Juan Camilo López Nacimiento, estudiante de Derecho en proceso de grado y de primer semestre del Programa de Economía de la Universidad Popular del Cesar, acaba de obtener el mejor puntaje individual entre las universidades oficiales de la costa norte colombiana en las pruebas Saber Pro aplicadas a finales del año anterior. 237 puntos sobre 300 fue el resultado obtenido por el joven upecista, quien se graduará como abogado el próximo mes de junio con grado de honor por mantener siempre su promedio durante la carrera sobre 4,5. Referente a este gran logro, el joven profesional dijo que, para mí significa la materialización y la recompensa del esfuerzo de preparación que se tuvo para las pruebas. Es un motivo de alegría y espero que pueda eventualmente traducirse en oportunidades, ya sea de seguir en el camino de la academia y ojalá, en la medida de lo posible, la visibilización también sirva para poder conseguir algunas oportunidades en el ámbito laboral y así poder poner en práctica todos los conocimientos adquiridos. Explicó además que las pruebas miden unas competencias específicas. En la página del ICFES hay unos explicativos de que busca analizar cada una y cómo funcionan las preguntas. Hay simulacros y la universidad oferta también unos escenarios para todos los estudiantes de cara a tener un acercamiento a cómo funcionan las pruebas. En ese sentido, alguien que desea obtener un buen resultado debe primero preguntarse en qué tengo más vacíos, hacer simulacros, ver los temas que se evalúan y empezar a llenar esos vacíos, ya sea estudiando de libros, aprovechando los espacios que oferta la universidad, viendo videos en YouTube y entender que las pruebas buscan analizar de forma integral y que por eso para sacar un buen promedio no basta con ser muy bueno en lectura crítica y dejar de lado razonamiento cuantitativo o inglés. Por ejemplo, de la primera manera hay que tener una motivación clara que te sirva de sustento para dedicarle el tiempo necesario a ese proceso de formación. Las pruebas Saber Pro son requisito de grado para los estudiantes de carreras profesionales técnicas y tecnológicas que ya hayan cruzado y aprobado más del 75% de su programa académico y en esta ocasión fueron evaluados en competencias genéricas como comunicación escrita, razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Herimientos del Cesar SAS.